Estamos ya de regreso para continuar con diálogo a través de la televisión legislativa. Señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Recuerde, usted nos sintoniza en Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. Y también a través de la radio de la Asamblea Nacional, con cobertura en todo el territorio. Nuestro siguiente invitado en esta jornada es el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Núcleo de Quito. Me refiero al joven Carlos Muñoz Llanes. Tuvimos la oportunidad hace algunas semanas de escuchar parte de su intervención con motivo de un taller que cumplió la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que está socializando el texto de lo que puede ser el nuevo Código del Trabajo. Y allí participaron varios representantes juveniles. Uno de ellos fue Carlos Muñoz Llanes. Nos pareció muy interesante los puntos que él los expuso y por eso lo hemos invitado en esta ocasión para darle más fondo y más espacio también hacia cada uno de los puntos que se plantearon, Carlos. Primeramente, muy buenas tardes. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que es importante que se den estos espacios a los jóvenes y a los estudiantes universitarios, a los jóvenes que de acuerdo a la Constitución somos actores estratégicos en este proceso que vive el país. Entonces, yo creo que es muy aplaudible que nos puedan invitar y poder también expresar lo que opinamos. Muy bien. Carlos, usted decía en su participación en aquel taller que el nuevo Código del Trabajo debe tener propuestas coherentes para con los jóvenes. Quiero partir de ese llamado que usted hizo. ¿A qué debemos conocer o concebir como una propuesta coherente en materia laboral para la juventud universitaria? Bueno, la juventud en el Ecuador es alrededor de un tercio de la población. Por ende, nosotros consideramos que es muy importante que el proyecto de Código de Relaciones Laborales y el Código de Relaciones Laborales que se vaya a aprobar contemple un espacio dedicado exclusivamente para los jóvenes, contemplando a los jóvenes de acuerdo a la ley de la juventud que existe al momento. ¿Un capítulo? ¿Un capítulo especial? Efectivamente. Lo que nosotros queremos es que se establezcan cosas muy claras dentro de esta normativa que regule todo el tema del empleo joven. Por eso nosotros habíamos planteado ante la Comisión de los Trabajadores que sí es importante que exista un capítulo dedicado especialmente para los jóvenes y en algunos elementos que son importantes. Primero, por ejemplo, hemos discutido mucho con los compañeros, con las organizaciones de jóvenes referente a la experiencia. La experiencia ha sido un limitante que ha hecho que muchos jóvenes no puedan ingresar a trabajar. Y se presenta una cierta contradicción, ¿no? Porque piden personal joven, pero además con experiencia. Y entonces, ¿cómo debemos comprender esta situación? Bueno, dentro de lo que nosotros hemos analizado, la idea es que hay un capítulo exclusivo para el tema de la juventud, tomando en cuenta que es una tercera parte de la población del Ecuador, que la juventud es un actor estratégico determinado así por la Constitución y que se establezcan algunas normas. Por ejemplo, en el tema de la experiencia, que la experiencia no sea un requisito para los jóvenes para entrar a laborar, sino que más bien sea una obligación del empleador poder brindar esa experiencia para que pueda desempeñarse en buenas condiciones del joven y ayude también al empleador dentro de su empresa o dentro de la institución pública correspondiente, que sería un avance importante, ¿no? Ya que ha sido una limitante que ha reducido el índice de trabajo de los jóvenes. Si no tiene... Sí, Carrito, siga. Lastimosamente, los jóvenes... Todavía existe una precarización muy fuerte en el tema de los jóvenes. Del 100% de los jóvenes, casi un 40% está en subempleo y tiene precarización laboral. Entonces, sí es muy complejo este escenario que se está viene dando y yo creo que con estas normas, obviamente más impulso de otros puntos de vista y el cumplimiento de la norma podrían ayudar a implementar el empleo de los jóvenes. Vamos a ir a esos otros puntos, pero antes quería interrumpirle para decirle, Carlos, que si no hay experiencia por la juventud misma de los chicos y que están estudiando, pero sí garantizar capacidad que pueden haber adquirido a través del estudio, de la investigación, de los mismos libros, de la asistencia a clases en las universidades. Sí, efectivamente, lo que pedimos es que se evalúe la experiencia adquirida de un joven. Es decir, de un joven que apenas se graduó de la universidad, su experiencia serían las pasantías, sus trabajos de investigación, su trabajo universitario. O sea, este tipo de experiencia no es valorada, sino la experiencia laboral en institución pública o privada. Entonces, consideramos que se debe valorar esa experiencia y en el caso de que se necesite experiencia, o sea, el empleador debería brindar esa capacitación. Ustedes también decían, Carlos, que hay igual trabajo, igual remuneración. Y ponía, por ejemplo, la actividad que generalmente le destinan a un joven estudiante. Sacar copias, pasar los cafés, limpiar el escritorio. Bueno, eso puede ser parte del desarrollo del ser humano, pero no parte de la especialidad a la que tienen que destinarse los hombres. Nosotros planteamos que debería incorporarse dentro de esta normativa del Código de Relaciones Laborales que se regule el proceso de las pasantías y prácticas pre-profesionales. Que es una normativa que está regulada a través de la Ley Orgánica de Educación Superior, pero en aspectos muy breves y muy generales, más bien dedicado a la parte académica, más no a la parte laboral. Entonces, queda en el aire muchas cosas dentro de la relación laboral. Entonces, creemos que es importante que se regule porque los compañeros estudiantes no terminan haciendo su pasantío, su práctica pre-profesional, sino dando otro tipo de servicios que no son los propios de su estudio, de su conocimiento. Entonces, lo que nosotros planteamos es que se regule lo de las pasantías, que se establezca, que existe una relación laboral más allá de lo académico, en donde efectivamente los jóvenes no sean explotados. Nosotros tenemos compañeros de universidades que van a hacer prácticas de derecho en algún estudio jurídico o en una institución pública y lo único que los utilizan son para sacar copias o pasar cafés. Entonces, no les sirve de nada como práctica o como pasantía para su profesión. Entonces, esto debe estar debidamente regulado. Cuando no está regulado, una relación laboral precisamente se da a este tipo de cosas que considerados desde nuestro punto de vista son explotaciones laborales hacia los jóvenes. Esta regulación de la que usted habla, Carlos, significa que en ese capítulo tiene que haber varios artículos que se tomen en cuenta estas situaciones que ustedes hoy las revelan, que todas las conocemos, pero que no estaba plasmado en un texto y no se diga en un código de relaciones laborales. Sí, la oportunidad que en este caso está dando la Asamblea es que ha abierto el debate sobre este proyecto y nosotros estamos impulsando desde el sector juvenil incorporar varias alternativas. Por ejemplo, creemos que es importante que en este proyecto de código y cuando el código se apruebe se establezca, por ejemplo, el derecho al cupo. El derecho al cupo de los jóvenes dentro de los espacios laborales. Es decir, que se establezca un determinado porcentaje en el cual los jóvenes, las empresas o las instituciones públicas tengan la obligatoriedad de contratar una determinada cantidad de jóvenes, un porcentaje adecuado y esto también sea un incentivo para los jóvenes y para las empresas privadas. Entonces es algo que se podría contemplar. Así como también el derecho a la jornada reducida de los jóvenes estudiantes. En este momento existe el permiso por estudios hacia los jóvenes, pero no es contemplado como un derecho y eso se pone también a disposición del empleador. O sea, el empleador si quiere da el permiso y si no, no lo da. Entonces más bien lo que nosotros queremos es conceptualizar desde otro punto de vista que es un derecho del joven estudiante que se le dé el derecho a la jornada reducida de seis horas lo que permitirá efectivamente que se establezca primero como un derecho y segundo también está beneficiando al empleador porque un empleado que trabaje, un joven que trabaje y estudie o sea, va a rendir mucho mejor debido al conocimiento y a la experiencia que va adquiriendo académicamente dentro de su ámbito laboral. Entonces, por ejemplo, elementos que podrían ser muy loables dentro de este código pero también al mismo tiempo muy necesarios, ¿no? Porque con esto incentivaríamos la participación de los jóvenes dentro del espacio laboral. Cuando usted habla del derecho al cupo es más o menos lo que está ocurriendo con las personas con discapacidad que por ley en las empresas públicas y privadas, pasado un cierto número de trabajadores y empleados tienen que dar cabida también a las personas con discapacidad. ¿Más o menos esa sería la situación o tiene algún añadido a la propuesta estudiantil? Sí, efectivamente es en ese escenario porque nosotros consideramos que en realidad los jóvenes sí han sido excluidos del sector laboral y creemos que es importante que se determine un porcentaje correspondiente que debería ser evaluado tanto por la institución pública y privada para que eso se establezca y se cumpla con la ley. Hablamos del empleo pero también hay iniciativas propias, los emprendimientos y hay varios ejemplos en donde jóvenes recién egresados e inclusive estudiando todavía ya tienen posibilidad de emprender con sus actividades. ¿Cómo está esa situación? Nosotros consideramos que dentro de este Código de Relaciones Laborales debe estar establecido en la norma una unidad de articulación de todos los proyectos de empleo joven. Hoy en día dentro de las instituciones públicas hay muchos proyectos de jóvenes para su trabajo, del primer empleo y cada ministerio tiene incorporación del sector juvenil al trabajo. Pero son proyectos muy cortos y que no tienen un sostenimiento y al mismo tiempo no están articulados. Es decir, un ministerio tiene un proyecto, trabaja unos jóvenes determinado tiempo, luego se finaliza y otro ministerio tiene otro. Pero lo que nosotros estamos planteando aquí es que se articulen todos los esfuerzos institucionales de lo público a través del Ministerio del Trabajo en donde se establezca una unidad de trabajo joven, en donde esta sea la unidad encargada de sostener y tener una relación con todo el sector juvenil y trabajar en algunos proyectos de trabajo joven, de emprendimiento, porque nosotros consideramos que dentro de algunos ministerios hay el auspicio para el emprendimiento de los jóvenes, sí lo hay, pero debe ser más sostenido y articulado y al mismo tiempo difundido, para que esto se pueda articular. Pero esto es todo, es parte de una unidad de proyectos que tengan la institucionalidad para poder ayudar a los jóvenes en tanto en el emprendimiento como en adquirir un empleo. Es decir, que no sean programas aislados, sino que sea prácticamente una política de Estado ejecutada a través del Ministerio Correspondiente, en este caso sería el Ministerio de Relaciones Laborales. Vamos a seguir conversando con nuestro segundo invitado en la jornada del día de hoy, Carlos Muñoz Llanes, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Núcleo de Quito, sobre la expectativa laboral de los estudiantes universitarios. Al volver estaremos conversando con Carlos sobre para qué se están preparando los jóvenes universitarios. Ya volvemos. Gracias.